¡Qué maravilla la palabra que hemos escuchado, ¿verdad?, en este jueves de la octava de Pascua. ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior, en vuestro corazón? Y es que los apóstoles y aquellos discípulos, dice el Evangelio, que estaban tan alegres, estaban tan atónitos, tan asombrados, que no podían creer lo que veían. Era demasiado grande para poderlo creer. Y pienso que esa es la dificultad en la que se encuentran muchos de los que viven con nosotros. No que no quieran creer, sino que aquello que les contamos es tan maravilloso, es tan fuera de lo habitual en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestra cultura, que es difícil de creer. No porque no sea atractivo, no porque no sea bueno, sino porque es demasiado bueno, porque es demasiado esperanzador, demasiado alegre. Y parece, para muchos, un cuento. Algo para calmar las conciencias. Tú y yo nos encontramos con mucha gente que nos dice, bueno, pero yo lo que no puedo ver, lo que no puedo tocar, no lo puedo creer. Y fijaros, esa es la misma dificultad que encontraron los discípulos el día de la resurrección, cuando Jesús se les aparece y les dice, paz a vosotros. ¿Por qué no sabemos? Porque el Señor a continuación, ¿qué es lo que les dice? Para que puedan creer. Mirad mis manos y mis pies. Mirad mis manos y mis pies. Palpadme, tocadme. Daos cuenta que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. ¿En qué se basa nuestra fe cristiana, nuestra fe católica? ¿Cuál es la gran suerte que tú y yo tenemos? Que nuestra fe se basa, nuestra fe católica es apostólica. ¿Esto qué quiere decir? Que se basa en lo que los apóstoles vieron y tocaron, y nos han transmitido. A todos aquellos que nos dicen, yo si no veo, si no toco, no puedo creer. Les tenemos que decir, ni nosotros. Por eso nos fiamos del testimonio de aquellos que vieron y tocaron al Señor resucitado. De aquellos que vieron al Señor crucificado, muerto en la cruz, que le bajaron de la cruz, que lo enterraron, que estuvo tres días en el sepulcro, y que a los tres días resucitó. Y ellos le dieron y tocaron. Y así nos lo han transmitido. Y así se ha ido transmitiendo en la iglesia de generación en generación, durante casi dos mil años. Por eso, nosotros, ¿por qué creemos? Porque hemos visto y hemos tocado, a través del testimonio de los apóstoles. Por eso nuestra fe es tan hermosa, porque se basa en el testimonio de otros. ¿Cuál es el testimonio que nos dejaron los apóstoles? Que por defender, es aquel resucitado que vieron y tocaron, dieron la vida. Dieron la vida y prefirieron morir antes que negar la resurrección. Y por eso nuestra fe tiene tanta fuerza, porque la sangre de los apóstoles la llena de valor, la llena de fuerza, porque hay que estar muy seguro de algo para dar la vida por aquello. Para dar la vida, para entregar lo más precioso que tú y yo tenemos. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre del Cielo, que ella nos ayude a crecer en fe. Que por su intercesión, Dios Padre, por Jesucristo, con toda la fuerza del Espíritu Santo, arraigue con más fuerza la fe en nuestro corazón. Para que nos fiemos del testimonio de los apóstoles. Santa María Virgen y Madre Inmaculada, ruega por nosotros.